EN EL CAPITULO ANTERIOR FUE MUY RAPIDO ESO NO Y WE'RE BACK Vean todo lo que tenemos ahorita Ok, bienvenidos a la segunda parte La actividad consiste en lo siguiente Ustedes nos enviaron confesiones muy ardientes Nosotros no las estamos leyendo Pero si el otro reacciona Tiene que comer grillos Y si no reacciona Elige que papitas quiere probar Entre ellas Chetos de canela Game day chili Y sobre todo Taki azul Ok, entonces yo te leo una confesión Está emocionante esto Soy novio de mi prima Y nos vamos a casar en noviembre No, no somos de Monterrey ¡Chingados! Luis, what the fuck Ah, no, no, no Se van a casar Bueno, sí Luis Luis, what the fuck ¿Qué pedo? Soy novio de mi prima Y nos vamos a casar en noviembre No, no somos de Monterrey Ay, no inventes No, ya no queremos grillo Vamos a cambiar Las reglas cambian Si reaccionas te comes una papita Escucha, Luis, pues wow Felicidades Felicidades y suerte Güey, suerte con los hijos con cara de grillo que te van a salir, güey That's not right O sea, no mames A Diosito no le gusta eso Te está viendo Santa Claus igual Güey, Santa Claus va a estar bien confundido con esas cartas Ok Ya, ya nada importa Pues es que ya, güey Estoy como unas papitas más Si las veo así grandes y me las compro ¿Sabes a casa? Güey, imagínate un grillote Qué asco, güey Amo que en cuanto yo iba a decir Eres de Monterrey Aclaró él que no era de Monterrey Pero ¿por qué tienen esa fama? Ya cumplí un año de salir con una chica Pero ella lleva 10 años con su novio ¿Qué opinas? No mames Sí que sí, hiciste cara No, sí, claro que hice cara Vamos a probar Estas Ok Porque esto es como que así lo máximo que vamos a probar Claro ¿Qué opina? Pues, pues Uy, huele Pues qué p*** Ella, no, pues sí O sea, esto es como un cereal Güey Delirio No mames Es que sabe a queso Porque sabe a queso Pero sabe igual a A canela Ajá Guau Guau Estoy muy en shock Pero esto no podría ser un cereal O sea, te aguanto 3, 4 Sí Pero, no sé Es dulce y salado Está guau Está bien, ajá Está increíble Tiene un buen efecto Valió la pena Sigue con tu prima o lo que sea Con lo que sea que sea No, entera Ya Ah, sí, es otra No, perdón Luis Guau Confesión Quiero mucho a mi esposo Pero quiero más mi soledad No, no, no No lograste Ok No lograste Pues mira ¿Qué consejo le das? Yo creo que puede tener las dos cosas ¿Sabes? Como creo que le puedes hablar con él Y decirle ¿Sabes qué? Me mames estar sola Me voy un mes de vacaciones Hay unos vidrios Para que lo extrañes O sea, igual y te hace falta extrañarlo Claro que tal vez ahorita Estás encerrada con él O algo así Pero No, no creo que seas egoísta Ni estés mal Por querer estar sola O sea, eso es un estado normal La humanidad está sola Naces y mueres solo Bien, Dax Pero en el sentido de O sea, no estás pegada a él Y no puedes dejar que El estar con una persona Que sí quieres o sí amas Te quite eso de ti Porque todos tenemos derecho A estar solos Aunque puedas estar en una relación Pero alguien que te dé ese espacio Está increíble, ¿no? Pero ubicas cuando la persona O sea, como que cuando la pareja Es la que no quiere O sea, como que no está de acuerdo Con esos viajes de tú Solo a un lugar Ya sabes Claro Pero pues mijito Ah, no, ahí sí Ya debiste haberlo conocido En tu noviazgo Y ver cómo era No, luego hay raza Que se tarda en sacar el cobre Pero eres una nueva versión de ti Y se vale tener esta plática Y mira, también Si te mama tanto tu soledad Pues date el viaje Y cuando regreses Si el vato todavía te quiere Si era para ti Y si no Pues nos marcas Y te ayudamos a conseguir algo También he escuchado No sé qué tanto funcione Pero sí he escuchado De personas que cada quien Tiene su depa Y se la viven increíble Sí, claro O que en la misma casa Cada quien tiene su cuarto Exacto O sea, como Cada quien su Sus pedos Muy bien Pero a mí no me vas a hacer eso Mira Es todo tóxico A mí no me vas a hacer eso A mí no me vas a andar con esa chingada Este Tú Tú escoges Tú escoges Ya probamos No Ah, no, me quedé seguro No, tú ajá Tú escoges Las papitas Ok Yo digo que probemos Estas dos Ok Va cada quien Sounds great Estos son Chetos Crunchy Extra Flaming Hot Según yo Estos no los he probado Estos son los Kettle Cooked Flaming Hot Limón Los nombres ya están Súper Complicados O sea Estos son unas Chips moradas Básicamente Nunca lo había pensado A ver No ¿Dónde está lo Extra Flaming Hot? No No mames No me picaron ¿Esto sí está bueno? Ajá Mmm Güey Te te va la nariz Pican más que las chips ¿Verdad que no? No picaron nada Chester Ok Creo que ya estamos En las rondas finales Voy yo, ¿verdad? Pues quedan estos dos Ahora sí vamos a ser estrictos Grillo o papita ¡No! Espérate Nunca He tenido relaciones Pero digo que sí ¿Cuáles quieres probar? Ok Es que yo hacía eso en la prepa Todos los hacíamos eso en la prepa Sí, claro Sí, claro Ok, Game Chili Day O sea, es cuando juegan De que fútbol americano, ¿no? El día del juego No sé sobre el smell Me huele como a pies ¿Sabes a qué huele? A sopo Sí Huele a axil a esto O sea, es que en Honey Suckle ¿Qué pedo? ¿Please? ¿Ya lo olieron? Te digo ¿Verdad? Huele Huele FatalityRoman.com.mx ¿Saben como las adobadas? No, me sapieron a nada No A nada ¿A nada? No O sea, no Y el nombre está muy mamador ¿Qué es eso del chili del día del juego? Y si no me gusta el fútbol, ¿qué? Me comí a los primos de mi ex Casi hermanos En venganza de que él me puso el cuerno Güey, es que aparte Soy de Monterrey Güey, es que aparte la ¿What? Desde el principio me traumé Porque a mí todavía se me va la onda Con esa expresión de me comí O sea Sí, no entiendo Y ¿sabes qué me vino a la mente? Cuando la chava que me cuidaba Tenía hamsters Y la mamá se comía los hamstercitos Y yo pensaba en eso ¿Es normal con los hamsters? Te escribió un hamster Sí, ¿no? Los hamsters se comen a sus crías, creo Yo no entendía el término comer O sea, ya sabes de que Ajá Te quiero comer Y yo Pues, si te la pasaste bien O sea, si el primo estaba asqueroso Y solo lo hiciste por venganza Lo siento por ti Eso no Guácala Pero si se te antojaba desde hace tiempo el primo Y te, ¿sabes? De que te quitaste un antojo Te quitaste dos antojos La venganza Y al primo Súper bien Reina O sea, esa familia se va a acordar de ti Toda la vida Pues, ¿qué grillo quieres? Exacto ¿Qué grillito quieres? No pude evitarlo O sea, sé que no me toca Pero te puedo leer una Sí, sí, sí Güey Por mientras les voy a enseñar El grillo de cerca Sin albur Me estoy desviviendo por un güey que conocí hace menos de un mes Y no quiero dejarlo ir Luego hay gente que se muda Deja todo Bueno, es que güey Ni siquiera un mes Hay raza que hace planes a la semana Yo en mi antigua relación Keep this in the video Güey, ¿por qué la gente? Estamos mal ¿Por qué la gente de este cuarto está confesando? Cosas Pero todo bien Salud Me robé los calzones de mi suegra O sea, ¿cómo qué asco? No, o sea No fue que asco No sé cómo sea tu suegra O sea, puede que tu suegra esté muy bien Pero eso no significa que Deba robarte sus calzones Ya ni sé de qué sabor es esto Porque robar es malo ¿Se los pides? No sé siquiera Es que güey Está gordito ese ¿Quieres ver cómo está adentro? ¡No! ¡Güey! ¡No, güey! Te mamaste Te mamaste Bestia, lo hiciste peor Ajá Vas, vas, vas Te prometo que voy a estar serio Para que ya tengamos estos taquis azules Pues tengo 29 Y me ando con un poco Recomiendo a uno de 19 Lo recomiendo al 100% Ja, ja, ja Colágeno, chicas ¿Ya pasó? Ya, ahora puedes reaccionar Bien por ti Güey, la amo Tú chúpale la juventud Fanny Absorbe todo lo que puedas Descremalo No mames Te vas a ahorrar varios tratamientos En el futuro Oh, no Qué divino Colágeno, chicas Güey, eso Güey, qué divina A ver La verdad es que es un olor bastante familiar A los verdes A los normales Pero se ve, parece como una... Peligroso para el hígado y el riñón. Una cueva espacial. Sí. Están ricos, pero no saben así que wow. Nada de otro mundo, son como los verdes. Me supo como a Dorito en algún momento. Mi top, ajá, estas. Chetos súper picantes son mi número uno, mi número dos. Los chetos y yo creo que mi número tres. Sí, sí, sí. Por eso somos amigos, amistades, amigos. Nuestras pijamadas, comemos todo lo que nos gusta. Pijamadas lésbicas espaciales. Lo peor, bueno, los grillos obviamente. Pero el de sour cream. Sí, los de queso con tocino también. Y esto. Sí, esto fue una gran decepción. Papitas, o sea, lace. Gavirts, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por sus confesiones. Sí, amigo. Porque algunos de ustedes traen unos bretes que no mames. Sí, aprende a perdonar, deja ir, deja ir, deja ir. Y suelten a sus primos, por favor. Por favor, seas de donde seas. No sé. Pero tú le veintinueve, tú sigue que vas a llegar lejos. Ajá. Sí. Guavir, ¿cómo estás en redes? Como Guavir. Ah, vale. Qué conveniente. Nos vemos en el próximo video. Ajá. Y por ahí estamos, estamos viendo qué más, qué más. Ajá. Ahí luego les contamos cosas. Chao. Adiós. 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 Adiós.